Vamos arriba. Hoy voy a hablar, ¿sabes qué? La cuarentena tiene a la gente creativa. Sí, muy creativa. Y en esta cuarentena han surgido ciertos challenges. ¿Cómo? Es verdad. Yo no he hecho ninguno, pero yo veo si no en su caso. Hoy vamos a hablar de los challenges que han surgido y de los que van a surgir a partir de hoy en adelante. Ok. Vamos a darle, vamos a darle. Uno que surgió esta semana, que parece que alguien, alguna influencer de moda para una revista muy importante, decidió probarse algo y a ella le quedó bien. Y fue el challenge de la almohada. A ella le quedó bien. Me tienen loca con la bendita almohada eso. Oh, Cristo. Pillow challenge, ¿no es? El challenge de la almohada. Sí. Que solo le funciona a la gente que tiene almohada cara. Sí. Sí, porque eso yo estaba mirando. ¿Qué hacen eso, señora? Hay diferencia social. No, porque es que no todas las almohadas son así. Esas son almohadas que no las ha dormido nadie. ¿Ariel? Son compradas en ambos países. Es que tienen dos condiciones la almohada. La almohada es rico que es grande y la rica que por lo regular no es gorda. Ella cabe a traer la almohada. Exacto. Hay mujeres que esa almohada le queda que parece un cojín. Es verdad. Entonces, imagínate, si hay correa que a las mujeres no le aprietan solas, mucho menos le va a apretar. Mucho menos le va a apretar con una almohada. Tengo una tía que en ese challenge cogió el colchón de arriba de la cama. Ya, ya lo que falta es el lazo. Puedes coger el colchón de una cama a sándwich. Exacto. Y yo he visto hombres también haciendo ese challenge. Y se pone así. Sí, sí. Bueno, ya sabes. Bueno, tú me entiendes. Exacto. Tú me entiendes. Tiene que ser larga porque tú sabes que esa almohada a la mujer le queda como una misma. Esa almohada a la mujer le queda como una misma. Mi amor. Y la decoran y todo con los animalitos. Tú la ves con los perritos, los gatitos. Y carteritos y todo. Ahora hay una presión también porque no solo la almohada. La correa tiene que ser de marca. Claro. También. A poder fronciar. La correa tiene que ser Gucci, Louis Vuitton. Debe saber. Tiene que ser Armani. Porque ahí es que está el flow. Y por supuesto, tiene que tener un forro interesante. Ya lo sabes. Tiene que tener un forro interesante. Que casi siempre el que tiene la famosa es de un forro de cojín. Tú no puedes ponerle el del cubrecama de tu casa. ¿Qué es de flor? No, no. El de la abuela. El de la abuela. Yo vivo lo que tenía como de pelusa. Que parecía como un perrito. ¿Quién fue? Yo ni me acuerdo porque eso no me parece interesante. Yo fui el de Sandra. El de Sandra, ¿verdad? Que tenía como perrito. Lo que te digo. Yo no vi mucho el cojín porque yo entonces le di para abajo. Tiene que ser así. Mujer dominicana, no puedes coger la almohada con el cubre almohada de Dora la Exploradora de la hija tuya. No va. No va. Se nos pega. Se nos pega. No va. No va. Otro challenge muy interesante, muy bueno, que yo lo he visto en los stories, es el challenge de música cristiana. Es tú colocar en tus historias de tu música favorita cristiana. Procuren retar a gente que sea cristiana, de verdad. ¿Por qué? Porque todo el que no es, nada más se sabe, pasa en la torpeña. Díaz, es la única. Y es porque la cazaba el torito. Porque el torito la grabó. Porque si no, no se la sabía. Porque si no, no hay po. Procuren que sean gente que sean cristianuativo. Y además, Riel, rételo con tema. Es decir, yo reto a Pulano, para que haga tal tema, mi amor, ya. O sea, todo se lo debo a él, ya está, yo me debo. O sea, nada más es paz en la tormenta y todo se lo debo a él. Yo le canto eso a mi prestamista. A mi prestamista yo se la canto, todo se lo debo a él, sí. Otra cosa es, por ejemplo, no sé si ustedes vieron ayer la iniciativa que tomó nuestra amiga Fogón. Ay, sí, esa está muy buena. Esa está muy buena. De poner a competir a los pueblos. De los pueblos. Sí, pero ella tiene que hacer un casting antes de. Sí, sí. No cuente las dos primeras que le lleguen. No, no. No, ella tiene que saber más chala. Entonces, verá, esta sale con esta. Esta no sale con esta. Porque pusieron una de Bani con una de Santiago, que yo dije, no, así. Ay, pero. Mira, a veces. Para que su pueblo vote en pobre ella. No, 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 mira. Ahí, a veces yo creo que Fogón está cobrando ese chale. Como un golpe. Porque hay mujeres que se le ven que ella manda a la rival. Sí. Ella pasa con esta. No me con esta. Ella pone. Baila de robo. No entiendes. Ella agarra la una que ella odia y busca la peor foto de esa. No me con esta le pones. No me con esta. Para humillarla. Ey, pero ahí me aparece. Y otra cosa. Fogón tiene que hacer un cast. Y eso en beneficio de los pueblos. Porque la gente es cruel. Sí. Tú sabes que siempre ha existido esa rivalidad y que Santiago es la capital. Sí. Porque las mujeres de Santiago tienen unos rasgos más finos, no sé qué. Entonces, cuando ponen una santiaguera que no es así, la acaban. Sí. Pero esa no es de Santiago. Esa no parece de Santiago. Esa no. Es verdad. No, y también, Ariel, tiene que haber igualdad de competencia. Es decir, una ópera no puede estar con una que está metiendo. No, te digo. Es difícil ya. Ya es difícil. Que parece que ella misma mandan las rivales. Sí. Agarran a una que a ella le tienen odio. Y ponen una foto de esa, haciendo oficio en su casa. Y ella con una foto de salida. Sí. Échame con esa. De ajá, esas a veces. Entonces, ella ponen ahí, Marahona versus Santiago. Y la de Marahona ni sabía que esa foto existía. Y yo la había borrado. ¿De dónde tú sacaste eso? No, que yo le hice capture antes de... Otra cosa. Los Challenges son para las redes, no para la vida. ¿Cómo así? Sí, porque los Challenges son una cosa para divertirse. No aproveches la palabra Challenge para hacer negocio. Ajá. Te reto a que te metas en el negocio de tu vida. ¡Oh! Y a tu propio jefe. Sí. Termina tú invirtiendo para vender. Yo voy a hacer un Challenge. Es que esa gente no tiene por vacaciones. Te reto a que me deposites 50 mil pesos. Claro, a mí también. Mira. ¡No, no! Es que no cogen vacaciones la gente. No, todo lo contrario. Y vos, ahora es que ellos están... Ahora es que están recios porque tú no puedes salir de casa. No, por eso que te lo digo. Ahora tú ves que tú vas a ganar dinero de tu casa. De tu casa. Me tienen loca. Y yo, pero ¿qué eres? Te reto a que seas tu propio jefe. Digo, no, pues yo no quiero ser jefe. Porque hay un problema antes que tú te les afagabas porque tú decías, si yo quisiera trabajar de mi casa, pero yo tengo mi trabajo. Y el poco tiempo que me queda es para dedicarlo a mi familia. Y ahora. No, ahora no hay... Ellos mismos te llaman y te dicen, y ahora, papi. Y ahora. Pero me tienes loca. Llegó el momento. Mi amor, nadie está comprando. Que sí, que ahora que compran. Que eso lo llevan de líder. Pero mi amor. Ahora es el negocio de rebajar. Ahora es... Ese mismo es. Ya te tiraron esta mañana. Te tiraron. Ese mismo es. Porque, mira, ¿cómo piensa la gente que con esta situación uno está pensando en rebajar? ¿Y cómo? Primero, uno está lleno de problemas. Segundo, señores, he trancado comiendo que la gente está... A que él lo sepa. No, muchachos. Dime tú. ¿Tú quieres hacerte de cuarto? Vende comida a domicilio. Exacto. En eso es que está la gente. El único negocio... El único negocio que deja ahora mismo es vender comida. Y tú no puedes hacer dieta porque tú dices, ¿qué es lo más barato? ¿Qué es lo más barato? ¿Qué dieta, mi amor? ¿Qué es lo más barato? ¿Cuánto es lo más barato? ¿Qué es lo que se cocina más rápido? ¿Luz, el spaghetti? Y que dure más. Y que jarte más. Porque es una vaina para... Todo es como... Hoy me toca pasta, bebe comida. Hoy toca pasta. Claro. No son unos espaguetis. ¿Pasta? No, yo... A mí me gustan los... ¿Por qué? Espagueti es lo más barato. Exacto. A mí me gustan los lingüini o los penne. Ahí yo siempre tengo lingüini o penne. Yo sabía que a ti no te quedaban esos. Penne y lingüini. ¿Qué cosa, eh? Qué bonita combinación. Justamente. Y por último, señores, están los retos fit. Ajá, ¿cuál? ¿Sabes qué? Ahora con esa fiebre, como decía el agüero, de rebajar. Ahora estás retando a retos fit. Ajá. Retándote a cierta cantidad de squash. Cierta cantidad de... Sí, a Romeo yo lo vi en eso. A mí me mandaron uno, pero... A Romeo, sabe. El que me lo mandó hace ejercicio todos los días. Me dijo, supérame. Dime. Como 50%. Sí que venga. Sí, claro. El que te reta, él puede hacer 100 pechadas sin problema. Sí. Y uno a la primera... Usted me puede retar todo lo que usted quiera. De ahí a que yo le pague. Entonces... Ven acá. Ajá. Yo te decía por último que iba a hablar sobre los retos que iban a salir ahora. Exacto. Pero una pregunta, antes de pasar a los futuros. Y lo de la cocinadera no es un reto también. Y la fregadera, la fregadera, sí, de fregar. Sí, pero eso es una burla. Sin amor, pero restame entonces porque yo friego toda la vida aquí, aunque no tenga... Mira, yo no sé lo de fregar. Pero lo de cocinar y a su oficio, eso hace una burla para uno. Sí. Esos son challenge para dejar a uno afuera. Sí. Claro, mi amor, porque ponme algo que yo no haga. Exacto. Claro, claro. O sea, trafear tú me vas a poner. A fregar, a cocinar. A lo que uno hace diario. Ahí es. Ahora porque nos dimos cuenta que hay un grupo de gente en este país que no hace nada en su casa. Que no salga a fregar un huevo. Que no lo hagan. Que no lo hagan. Cuidado con lo del huevo. Pero ahora mismo el escenario favorito, el escenario favorito es la cocina. O sea, es un evento como que mi cocina, voy a fregar, voy a... Pero señor. Señor. No, y gente que sube videos trapeando, pero se maquilló para trapear. Sí, sí. Eso también. Fabulosa con los mollos, fabulosa. La gente producía para trapear. Judith Félix mandó una de un plátano. El plátano parecía como que le habían echado, le entraba machetazo, era. Lo sometió a la justicia el plátano. Entonces, por ejemplo, por último, el challenge que va a salir hoy, ustedes saben que es el de la habichuela. Por favor. Hoy, desde las 12 y 17 del mediodía, van a comenzar a subir fotos de olla de habichuela. Sí. Atención, mujeres del medio. Las que van a subir fotos de olla de habichuela, le estamos contando la galletita. Ay. ¿Por qué? Porque van a robar muchas fotos. Ah, sí, sí, sí. Me gusta que yo hice la mía, de verdad. Primera vez en mi vida que hago... Eso sí sería un challenge para mí. Van a robar muchas fotos. Primera vez que hice una habichuela con dulce, me quedó muy bien. Le estamos contando que no salga ninguna por ahí a subir una foto y la gente le comenten, esas son de Carolina Herrera. Sí. Y ahí, si las habichuelas no sirven, entonces le hacen una capa entera de galletitas para que no se vean. Y, por favor, como se van a subir a la ola, recuerden que todas las cocinas no están aptas. Ajá. Hay unas ollas donde usted las hace, que usted tiene que vaciarlas. en otro recipiente, porque esa olla no está lista para llegar a Instagram. No, 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 no ha Instagram ni a olla. Está sumida por los lados y le falta una asa. No está preparada. Está viviendo a los depósitos la olla. Y si tú supieras que esos calderos regularmente, los que están más de cricajaitos son los que uno usa. Porque esos son los que tienen el saborcito rico. Y además, hay una costumbre que no se pierde de las habichuelas de poner el caldero en el suelo para que se enfríe. Porque la ama de casa piensa que si tú la dejas en la estufa, se enfría más tarde. Ah, sí. Si le vas a tirar la foto, mi amor, quite el perro. Por favor, ayúdame. Recoge los animales. Porque va grabando un video para un story. Le pasa el perro a la derecha y el gato a la izquierda. Y si le van a poner en la meseta. Y quítale los dos trapos feos que tú utilizaste para moverla de eso. Lo va a poner en la meseta. En la esquina que está rota, no pongas de ese lado. Ponla donde está el perro. Y la estufa. Aunque tú hayas hecho la habichuela en la hornilla de atrás. Para la foto, ponga el caldero en la hornilla de adelante. Porque la parrilla tiene una piedra. Acorándola. Entonces, se ve. Si tú la pones en el caldero de atrás de la parrilla. Se ve, mi amor. Hay que cuidar el esténico. No, wow. ¿Tú sabes otro challenge que va a surgir este año? Ajá. Porque el challenge más importante de este año, por ejemplo, era el boliquín de la Semana Santa. Ay, sí, el boliquín. Entonces, ahora no hay forma de ir a la playa, pero me imagino que la mujer es la grande de su casa. Como debe ser. Antes muerta, qué sencilla. Hay que buscarle la vuelta, claro. Exactamente. Entonces, tiene que procurar, chicas, que sea una foto recién. No quieras matar con la foto del año pasado. Sí. Demuestra la cuarentena lo que ha hecho. No, exactamente. ¿Cuántas? Porque el año pasado, todas rebajaban para Semana Santa. Sí. Todas se metían con un entrenador para Semana Santa. La que gane ahora es la campeona de verdad. Sí, que se ha mantenido. Y además, no quieran engañar a uno con el truco de la edición de la foto. La voltean, le ponen un cinefiltro y le ponen, por suerte que me quedó esta que no subí el año pasado. Sí, mi amor, la subí. Sí, tú la habías subido. Tú la habías subido, yo la vi. No vengo engañando a nosotros. Y por favor, no tuerzan. No tuerzan las calumas y las palmeras. Bien, bien, bien. Hasta aquí.